buenas noches venezuela estamos aquí en el país donde pasa de todo y no pasa de nada esto es juntos pero no revueltos un aplauso dios mío como todos los domingos en la noche el espacio preferido porque ya nos estamos comenzando apenas el cuarto programa y ya nos estamos convirtiendo en el espacio preferido para hablar empezó a generar problemas este programa ya empezó a generar incomodidades como en los matrimonios que a veces siempre hay factores externos que generan cizaña yo no creo que nosotros seamos el factor externo pero si somos los que tenemos que decir algunas cositas para poner para incomodar algunas cosas bueno pero eso quiere decir que vamos bien como está usted señor pedro carvajalini mi querido michel caballero nos acompañan como todos los domingos a las 8 de la noche bueno muy bien yo decía sea a cada segundo a cada instante pasa algo nuevo que resulta que es noticia tumbó lo anterior y estamos en una especie de novela que yo no sé en qué etapa o en qué capítulo de esa novela nos encontramos estamos por una etapa de crisis pasión pero no hemos llegado a la parte culminar al pináculo no hemos llegado hay analistas que piensan que estamos precisamente en una etapa subrealista de la política venezolana y para eso tenemos un súper invitado y de lujo se lo estamos robando un ratico al mazo dando porque bueno siempre es un fijo de la cartelera del mazo si sale lo hemos robado ya me empieza a generar como sospecha el muchacho señor reinaldo si fuiste un aplauso reinaldo comencemos por allí comencemos por allí macondo hablábamos fuera de cámaras macondo la venezuela surrealista y bueno aquí se aburre el que quiere es la verdad por ahí vi una foto de una campaña macondiana una no candidata con un afiche de un candidato tapa presentándolo y recorriendo el país con un afiche yo yo estaba pensando que hay dos digamos referentes digamos de campañas muy extrañas una en francia y una en india que los candidatos decidieron salir con un holograma por todo el país en el caso de la india creo que ganó la candidatura presidencial y en el caso de francia perdió pero ahorita estamos hablando de un candidato pendón que te parece digamos que maría corina no se quiera quitar la inscripción ella todavía sigue siendo candidata en el twitter candidata presidencial no se ha quitado esa ese perfil sin embargo ha decidido salir con un pendón con el caso de mundo donzález bueno será que la gente va a abrazar el pendón el pendón van a escuchar al pendón lo que le faltan son unos hilos al pendón porque habría que hacer la canción nueva por inteligencia artificial ese pendón si camina va de frente y da la cara no sabemos si bueno la verdad es que este yo no entiendo yo no entiendo esa campaña bueno de un sector de la oposición que ha estado desde el principio lleno de contradicciones lleno de bueno y el mismo sector que ha venido disparate tras disparate del 2010 y por lo menos el 2018 hasta la fecha ahora quien quien mete la mano allí este señor se inscribió como tapa no entre comillas se supone que ellos pensaban en que iba a ser sustituido aunque ellos decían que era maría corina pero es algo surrealista que pasamos de la señora lloris ahora este señor urrutia que qué va a pasar allí que cómo lo ves bueno de la señora lloris de la cual por cierto nadie se acuerda ya si te vi que la que la había nombrado miembro pleno de la academia de lengua este premio de consuelo bueno no lo sé pero al amor tiene todos los méritos para hacerlo pero definitivamente qué va qué va a pasar con el candidato tapa nadie lo sabe esto yo creo que es una candidatura que yo no yo no le veo tú crees que va a hacer campaña o cómo va a ser la campaña que dice que no dice hay gente ya y de eso se va a hablar aquí que él no lleva sus comunicaciones que él realmente no lleva su cuenta en la red social x bueno las declaraciones las últimas declaraciones que le di que la que había dado el señor gonzález urrutia la verdad que deja mucho que desear él dice que él espera que el resultado electoral sea favorable sea favorable para maría corina machado pero los niveles de presión en tiene entonces que estar fuertes para que él diga y se sienta como amenazado por maría corina no es como cuando tú de repente estás diciendo una cosa por televisión pero tienes una persona atrás que te tiene una pistola en la cabeza bueno no lo sé el asunto es que los resultados electorales deberían ser beneficiosos para el país para todos los venezolanos buscando la reconciliación el reencuentro que es la única manera de salir adelante de sacar el país adelante bueno pero estás dando un punto y aquí entonces empezamos en el hilo del programa fíjate que tú estás hablando de reunificación y de reencuentro en uno de los tweets que le han escrito al señor Edmundo porque es más que evidente que él mismo no controla ni sus comunicaciones ni su agenda porque esto lo está marcando maría corina fíjate que uno de sus tweets decía es momento de avanzar a una reconciliación es momento de avanzar en un reencuentro estamos abiertos incluso de alguna forma dejando saber que estaban dispuestos a negociar con el chavismo con el gobierno pero eso no es lo que dicen las redes sociales eso no es lo que dicen la legión de bots que nos envían todos los días a ti a ti a ti a ti reinaldo y eso que tú eres opositor o sea que nadie puede decir ni siquiera que fue que militaste en algún momento del chavismo la legión de bots el sicariato digital que coordina voluntad popular con maría de corina machado con ese pj que es parte de guanipa y de borges ese esa oposición si para ya esa oposición que está entregando el país a cambio de obtener o que quiere entrar el país a cambio de obtener poder ellos lo único que han hecho es dicen que defienden la democracia dicen que defienden la libertad dicen que son más democráticos que el gobierno pero resulta que cuando algo no les no les va bien bueno atenta a las consecuencias pasó con rosales yo creo que manuel rosales víctima de lo que han hecho con manuel rosales es una cosa que bueno que hay que digamos guardarlos en los anaqueles de la historia porque la cosa ha sido desastrosa yendo hacia lo personal pero que al final manuel rosales terminó siendo la tal la tabla de salvación de ellos toda la primera víctima de de esa de esa actitud de ese comportamiento no fue rosales fue henry falcón en el 2018 en el 2018 y todos los que apostamos a la ruta a la participación electoral todos los que dijimos en su momento que la abstención era un soberano disparate y que con la abstención no no llevamos a lograr absolutamente nada más que regalarle seis años más al gobierno de maduro pero usted ha dicho a un clavo hay 22 modelos o dos ejemplos henry falcón en el 2018 igual llegó se postuló y fue al proceso pero en el caso de rosales no rosales se dio al sector al cual no se dio en principio manuel henry falcón en el 18 sí que después dijo que le hicieron fraude etcétera etcétera que además era de su partido porque él nació el señor y allí de sí sí bueno henry falcón ciertamente no se dio el chantaje y a las presiones que fueron bastante incluso presiones del departamento de estado de los eeuu ya falcón hay que reconocer de que él no se dio él no se dio al chantaje él no se dio al chantaje interno y externo y continuó con su candidatura para de alguna manera más de tres millones de venezolanos en esas elecciones se expresaron pero él apoya hoy día a urrutia pero sí bueno yo lo escuché diciendo que el capital político que ha construido maría colina que le pasó veo un poco de diferencia en ti henry falcón a pesar de que son de avanzada progresista no ya no es apuesta que ya lo expulsaron también la gente se extravía en el camino no se fue se fue bueno incomprensiblemente a caer en las manos de quienes lo hicieron perder no sólo la presidencia sino después la gobernación muchachos por favor presten atención este es un titular el día de hoy en juntos pero no revueltos henry falcón se extravió con las personas que lo hicieron y que lo atacaron en un momento determinado dicho por reinaldo si fuente no dicho por mí terminó terminó la mente y yo digo que lamentable porque en una carrera política es lamentable que tú termines cediendo a quienes prácticamente han sido tus verdugos tus verdugos y otros enemigos históricos y eso nos pasa también muchachos del lado del chavismo por ejemplo es público y notorio que he tenido diferencias con el presidente con algunas cosas del gobierno pero yo jamás me podría ir a militar a 20 venezuela oa voluntad popular y el actor navarro si va señor usted me acaba de robar robar la palabra de la boca y de robar también allí tienes una cantidad de gente o sea y esto lo voy a decir hasta el último día porque yo he sido víctima del sicariato 2.0 de rafael ramírez y de esa juntilla con voluntad popular o sea imagínate tú rafael ramírez hijo de chávez entre comillas sentado con voluntad popular quien siempre fue un enemigo histórico de la revolución y que además también fue en su momento verdugo de de ello y ha sido verdugo de muchos de nosotros esas son las cosas inconcebibles e imperdonables en la política como terminas tú del lado oscuro de la historia y muy triste te debo decir yo al profesor navarro pues bueno le tuve mucho respeto lo consideraba un hombre serio pero verlo hoy a los los pies de maria corina o igual el caso bandera roja que termina apoyando maria corina o alguna declaración infeliz de un ala del pcb en algún momento coincidiendo con maria corina esas son cosas que tú dices eso en política no no es coherente si las ideologías están devaluadas hoy en día no hay un problemilla y evaluadas si de verdad que no no se comprende pues yo 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 soy un hombre formado en la política en la socialdemocracia y ahora estoy un partido progresista pero yo no yo no podría irme mañana siendo de oposición yo no podría comulgar mañana con los postulados de maria corina machado y eso y eso no es eso no es algo para escandalizar no para nada o sea hay posturas políticas eso es todo así ahora como rosales termina apoyando este sector cediendo a este sector que le decía alacrán le decía traidor le decía ladrón le decía corrupto inclusive llegaron a decir que petro presionó a rosales para que no se retirara y fuera el candidato después ellos estaban esperando esperando el robo perfecto de rosales para decir mira rosales al final terminó siendo el candidato y rosales dijo bueno bueno leopoldo castillo dijo que después de ellos que la sacó de honrón entonces como cómo se explica eso bueno porque lo que pasa es que son las incongruencias rosales pasó de ser el peor a la cara del mundo ahora un hombre serio con palabras en 24 horas entonces bueno aquí lo que eso es lo que demuestra que hay un pelotón de fusilamiento digital manejado por los laboratorios de los tres años de soledad exactamente macondo entonces esto es un país surrealista garcía márquez hubiera gozón pullero este el vamos a ver a mí me cuesta creer que rosales un hombre con una trayectoria política de muchísimos años alcalde fue gobernador fue ha sido cuando fue candidato presidencial haya cedido contra chávez en el 2006 si haya cedido al chantaje de los mismos chantajistas de siempre ahora eso no es raro eso no es raro porque ya otros hombres con largo kilometraje en la política venezolana han cedido al chantaje un ejemplo de ellos henry ramos alumno ha cedido al chantaje henry ramos a luz dijo en estos días que él en el 2018 se dio al chantaje por eso vino el rifalcón a asumir la presidencia exactamente exactamente el candidato ha podido ser henry ramos pero qué pasó se dio al chantaje igual que manuel rosales se dio ahorita qué pasó con la abstención el acción democrática es el partido que más puso muertos por la por por lograr el voto directo universal y secreto en el país bueno y que ese partido haya llamado durante años a la abstención no es haber cedido al chantaje del extremismo claro totalmente el 2004 cuando plantearon el tema este de los supuestos de las supuestas pruebas que iban a mostrar de un fraude y entonces avalaron el tema del abstencionismo así es aquí lo que se está jugando es eso no hay un sector que obviamente quiere apelar a la no política quiere apelar a a a decir que supuestamente el proceso electoral venezolano el del 28 de julio que obviamente no favorece a maría corina sino que favorece a otros sectores pues está plagado de una serie de inconsistencia y que la gente no debería votar más allá de que salga con un pendón recorriendo las calles mira habían seis partidos de la plataforma unitaria decididos a irse a la abstención antes de ahorita ellos cambian de opinión de un día pero pero habían seis partidos entre ellos andrés velasque bueno y lo decían públicamente hay testimonios de los de los días recientes donde asomaban ya la posibilidad de la abstención que esa posibilidad por cierto todavía no está cerrada no y te digo más reinaldo y le digo ustedes muchachos a quienes a nuestra audiencia cómo es posible que unos minúsculos polvillo cósmico son de partidos sean los que estén decidiendo este tipo de cosas porque yo quiero que me diga cuánta militancia tiene la causa r quién es la causa de remaja ya de andrés velasque y 34 diputados que todavía cobran y viven de la asamblea 2015 70 millones de causa r quién es convergencia quiénes son estos seis el país merece saber el partido del sasol orzano cuál es el aporte del partido de la barra del sas en la primaria de ellos con trampa arposa imagínate tu armada con ella y no llegó ni a veinte mil votos o sea del sasol orzano es más ilegítima que cualquier concejal de un municipio grande a mí lo único que me parece me causa suspicacia es que del sasol orzano estaba con una cara muy iracunda cuando fue correct corina llores y cuando vi al señor urrutia la vi con una cara muy alegre no entiendo porque les voy a dar un chismecito que a los tres y hay una foto vamos a ver si después la podemos ponchar en aquí donde ella sale de gira sale abrazada con el equipo de maría corina para ir a girar eso quiere decir que están muy juntas esa pelea yo creo que alguien de marketing le dijo mira no les conviene esta separación porque además de él se la como la cara femenina digamos del amor y no desde el punto de vista político no es bueno el mensaje que se envía haciéndolas presentando a maría corina y a delsa como como enemigas no yo creo ustedes me van a disculpar y me disculpa el país yo no les creo yo nada yo sé que la ruta de ellos no es electoral y yo creo que más allá del pendón y de lo que ella está intentando hacer hay otro plan y en ese otro plan lo ha puesto aquí lo dejo aquí de elsa seguro maría corina le ofreció a delsa un nuevo reacomodo un nuevo barajeo en ese plan que ellos tienen porque ahora de él se está súper agarrada de mano con maría corina todas las reuniones se han hecho en encuentros ciudadanos y ahora de él se pasó a tener como un papel mucho más protagónico en esto ojo yo sigo convencida porque la reunión de urrutia la primera reunión o aparición pública más allá del chac gpt política que fue porque fue en un nuevo tiempo lo desconozco habría que preguntarle a los actores la plataforma y el otro tema es cerrando casi el proceso de modificación de candidatura se coló el apoyo de fuerza vecinal a escarri del caso vecinal el caso de lápiz fuerza progresista pero el caso y avanzada exacto el ataque que le han hecho a fuerza la fuerza vecinal ha sido brutal ha sido criminal porque bueno los medios de comunicación son las incongruencias fuerza vecinal era un partido de santos impolutos hasta la semana pasada cuando apoyaba rosales claro cuando este ellos creían que fuerza vecinal iba a apoyar a al señor gonzález urrutia era una maravilla de partido cuando cuando fuerza vecinal decide apoyar antonio carri entonces ahora son alacranes son son unos bichos horrorosos unos bichosos ponzoñosos ahora vamos a echar la película un poquito para atrás 2021 las últimas elecciones que se celebraron en el país antonio carri fue candidato a la alcaldía del municipio libertador si que partidos lo apoyaron lo apoyó su partido el lápiz partido lápiz el partido lápiz y lo apoyó fuerza vecinal correcto o sea el candidato a la alcaldía libertador en el 2021 de fuerza vecinal fue antonio carri entonces cuál es la sorpresa que ellos hayan decidido nuevamente apoyar antonio carri como candidato esta vez a la presidencia hay una hay una traza electoral que determina que fuerza vecinal era un aliado digamos natural de antonio caro pero pero además de eso este en esas elecciones antonio carri con el apoyo de lápiz y fuerza vecinal casi que dobló al candidato de damus que era el señor guanipa los derrotó como lo va a volver a derrotar este en estas elecciones y yo creo que está en estas elecciones también va a salir derrotado maduro miren fíjense bueno yo no te creo ya va este es el momento dale dale pues momento yo no creo que vamos a salir derrotado yo creo que ustedes van a salir derrotados y que ustedes les toca del 2024 2030 agarrarse con nosotros y permitirle el desarrollo sostenido de su oposición y de sus contradicciones internas yo quiero aquí lo pedro nosotros somos democráticos yo también soy democrático mira tanto así que tanto así que 25 años después todavía sigue existiendo ramos a luz eso 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 es parte de la democracia somos verdaderamente democrático va a tener todas las garantías para hacer oposición también la vas a tener tranquilo amigo que ya llevamos 25 años va a llevar hasta hasta el año 30 y le hablamos no ya va señor michelle yo necesito aclarar algo todo candidato presidencial o partido que éste sabe que cuando venga a este programa va a conseguir a un pedro que le va a decir que no van a ganar van a conseguir un indira que más bien te va a decir bueno si ganas acuérdate de mí para que si pidiendo un cargo y michelle michelle que a todo el mundo le ofrece el ministerio de comunicación es una cosa muy extraña yo 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 me quedo ahí en el medio bueno porque yo no sé ahora si te digo algo yo siempre voy a salvar a mi amigo pedro porque aunque a las redes no le guste él es mi amigo yo yo me lo llevo tranquilo es que nosotros tenemos que atender a eso nosotros no podemos seguir dividido en esa estupidez que si tú eres chavista que si tú eres cual pero es que lo curioso fíjate tú que lo curioso es que hay sectores que supuestamente fueron chavistas como el caso navarro y que los que sorprende es que estos sectores de un salto a la extrema derecha y no sectores de oposición como como el suyo que usted representa que más moderado y se va a ese sector entonces es algo como curioso no mira hacerlo nosotros tenemos que atender a la reconciliación nacional nosotros tenemos que hacer de bisagra para que este país se reencuentre porque solamente a través del reencuentro de la reconciliación nacional del país pues a propósito de reconciliación vamos a reconciliar reconciliarnos un poquito nosotros estuvo avanzada progresista quien es el jefe de avanzada progresista luis augusto romero el secretario general augusto romero y otra persona por ahí que parezca bueno está quien más de carlos ríos por cierto también el otro el otro como se llama hay un montón de referentes pero ustedes que piensan del tema de las sanciones y el la estrategia y estratagema que hicieron los sectores vinculados a voluntad popular vinculados a la señora maría corina machado que apelaron a que nos quitaran la licencia 44 bueno nosotros desde el primer día hemos estado absolutamente en contra de las sanciones no es matando de hambre un pueblo como se cambia un gobierno eso eso es un absurdo y eso hay que denunciar cómo es posible que un venezolano busque sanciones contra su propio país eso además lo que demuestra una profunda incompetencia pues tú no eres capaz de cambiar el gobierno con las reglas democráticas entonces va a buscar que otro te sanciona el país para poner a un pueblo a pasar hambre eso 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 es inaudito hoy además es todo el daño que han hecho en el ámbito digamos de esta estrategia internacional de captar inversión y que han venido gente con dinero o sea nosotros hemos podido observar bueno la cantidad de empresarios chinos vietnamitas hindúes norteamericanos y millonario tejano y entonces hay que ponerle la traba y hay que ponerle la digamos la alcabala o hay que presionar a esos empresarios que quieren traer cosas para para venezuela de que lo van a meter en la lista o fa para para presionarlo y que no traiga nada venezuela mira pedro yo recuerdo que en la en la asamblea del 2015 cuando es una asamblea de mayoría opositora 70% dos tercios de mayoría opositora se planteó un que la caf otorgar un préstamo a un crédito a venezuela para para solucionar el tema eléctrico y en la asamblea en esa asamblea nacional unos diputados creo que si no me equivoco de un nuevo tiempo no hicieron el quórum y no se aprobó creo que era la última sesión del año y no se aprobó ese crédito para 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 solucionar el tema eléctrico por razones netamente políticas porque hubo una una algún genio se le ocurrió que sea que resolvían el problema eléctrico maduro iba a subir en las encuestas pero por dios entonces es mejor tener al pueblo oscura ahora le pregunto algo reinaldo usted cree que hay unidad de criterio en el partido nuevo tiempo para haberle brindado el apoyo a al señor el mundo es decir hay unidad de criterio porque aparentemente eso existe hay esa unidad y lo otro usted cree que hay el sector es hay internos que vayan a votar digamos por otro candidato que no sea el mundo mira yo creo que ahí hay mucho de máscaras en esa en esa plataforma hay mucho hay mucho de sonrisitas fingidas delante de las cámaras pero yo no creo que que la gente de un nuevo tiempo esté completamente a gusto con lo que pasó con con los dios como amigo diosdado cabello decía que que manuel rosales iba a votar por el burro martínez o iba a mandar a su militancia a votar por el burro martínez y no por gonzález urruti yo no lo yo no lo sé pero como una acción de venganza probable que sencillamente o bueno vamos a verlo así un partido que fue profundamente maltratado en las últimas semanas y cuyo principal referente cuyo principal líder fue tildado a la crán de traidor de colaboraciones bueno de cuanta cosa le dijeron este cómo está esa militancia y esa dirigencia de ese partido para salir a buscarle votos al al señor que es bueno por el que sustituyeron hay seis una herida evidentemente es que las heridas hay amores que matan hay amores que matan las heridas vienen incluso desde las primarias nosotros cuando cuando pusieron en el tapete el tema de las primarias nosotros dijimos desde el principio uno que sólo unas primarias sectarias una primaria con derecho a admisión por lo tanto nosotros no íbamos a participar en unas primarias con derecho a admisión segundo que era un disparate hacer un proceso de primarias con un montón de candidatos inhabilitados la mayoría de los candidatos estaban inhabilitados tercero que los procesos de primarias dejaban heridas profundas claro y cuarto que la mejor solución era sentarse con maduras políticas llegar a un acuerdo entre toda la oposición y designar un candidato por consenso hace nada que el consenso es una macoya entonces lo que no quieren es contarse y que terminó siendo el señor gonzález urrutia un dedazo un dedazo pero al final terminó definiéndose en consenso o sea el problema era que al final iba a terminar siendo por una decisión consensuada para que hicieron toda esta atrás de estratagema para qué pusieron a la gente a votar en un bar de mala muerte como pasó en la primaria en una en una licorería permíteme responderte permíteme responderte porque tú sabes que yo también apoyé esa posición mayor hasta les dije llamen al papa vayan al vaticano haga un conclave no no nos prestaron atención pero yo te decir porque ellos hicieron esto porque en el camino maría corina machado a quien yo creí yo considera una mujer inteligente ha venido demostrando que su inteligencia que puede que tenga inteligencia intelectual pero no inteligencia ni política ni emocional porque ellos han venido jugando con conforme los escenarios le cambia porque el plan original cuál era yo hago una primaria a mi medida digo que saqué tres millones de votos porque tampoco se pone de acuerdo con la cifra un día dice que fueron como el dólar a la inflación le pega resulta que cuál era la gran apuesta que eeuu y la comunidad internacional al entre comillas ver a una líder que sacó tres millones de votos y es la líder más aclamada del planeta tierra ella contó con que ellos iban a venir a quebrarle los los pies al gobierno ella contó con que los norteamericanos la iban a imponer de facto o si el gobierno no aceptaba entonces esto venía la versión wide o 2.0 y lo que viene ocurriendo en realidad y aquí hay que ser justo yo que soy una crítica de la comunidad internacional y siempre digo que la comunidad internacional tiene que sacar las manos de venezuela para que nosotros resolvamos nuestro tema gracias a dios que hoy hay un poquito más de conciencia en la comunidad internacional y no le ha comprado sus pataletas tampoco se la han comprado no es que no se la han comprado por bueno no se la han comprado porque se dieron cuenta que es que estaban jugando con unos aliados tan malos tan malos tan malos que ya no le sirven a ellos mismos en conclusión maría corina simplemente sus planes le han salido muy mal yo creo que es la derrotada yo en esto la gran derrotada con una proxemia con una una puesta en escena demasiado desesperada diciendo bueno ando con un pendón acá es la candidata pendón o sea pero yo termino siendo el paral de un de cómo se llama de un afiche de este señor hay algo curioso pedro que es que en las reuniones donde está la plataforma no está maría corina ahora yo le quiero preguntar algo usted habla ahorita y decía que en esas esas caras que se presentan en esa plataforma hay mucha también hipocresía si yo quiero saber si ustedes se han reunido o algún sector de esa plataforma les ha tocado la puerta a ustedes quizás antes de este proceso de final de sustitución algo de algo de comunicación un encuentro no y quiénes serían esas caras de la de la hipocresía y quiénes son esas caras de la hipocresía que realmente no quieren a maría corina pero la acompaña por miedo a qué no sé bueno yo creo que todo el país lo sabe primero justicia acción democrática de un nuevo tiempo entonces están digamos tienen posiciones encontradas con con maría corina machado dentro de esa misma plataforma ahora que ellos que ellos ante la cámara se den a besos y abrazos y apurruños es otra cosa que por cierto ellos a maría corina maría corina ellos no y así fue así yo creo que maría corina hizo lo que chávez decía que iba a ser y nunca pudo qué cosa hermano volver polvo cósmico es el sector de la oposición en las primarias que pasó a ese sector de la oposición bueno y qué pasó en las primarias según los números de ellos dos millones 2.4 millones 2.6 millones algo así este 200 mil votos sacaron todos los demás unidos todos los demás partidos 100 mil votos eso es práctica bueno no existen claro este ahora eso no es gratis eso no es gratis yo creo que el el también hay un pase de factura de la gente de la población opositora el votante opositor bueno cansado de tanto disparate cansado bueno sin contar con el con el el experimento es el del del interinato que es horrible bueno pero si nosotros hemos criticado la corrupción del gobierno estos tipos inventaron un gobierno de mentira para robarse los reales sí esto es peor esto es terrible lo que hicieron con con monómero lo que hicieron consigo lo que hicieron con la ayuda humanitaria el gobierno interino se convirtió en un gran negocio y quiénes quiénes son los que conformaron ese gobierno interino los que están reunidos ahorita en la plataforma unitaria los que sacan ahorita la candidatura de no al pendón no pero maría corina no estuvo en eso vas a digamos lo acompañó de ladito nunca estuvo metida de frente en eso del gobierno interino al menos que se sepa con ellos terminó abrazando el insinato superlando con leopoldo para nadie es un secreto que ella opera con leopoldo abiertamente o sea opera con esmolás que opera con con toda la plataforma de voluntad popular y esto yo lo criticaba recientemente en mis redes sociales porque yo decía ven acá ella fue muy dura ella siempre habló y se expresó de la oposición como que eran corruptos los alacranes los malos la santa soy yo pero el pendón que ella está levantando no es nada más la foto de urrutia ella está levantando también el pendón de la manito la misma manito que la viene derrotando allí la viene maltratando porque esa manito fue la que hizo que ya no fuese diputada en el 2015 claro pero no tiene más remedio porque no tiene por dónde mandar a votar mira la otra es mandar a votar por entonces que a ella le aplica a ella a maría corina le aplica aquello de que el que escupe para arriba le viene la saliva pues yo creo que se va a terminar votando por sus supuestas personas los vengadores de maría corina mira pero hablando del pendón está este afiche hablar acerca del tratamiento mediático y la generación de opinión pública no hablando de esa foto aquí dice nidmer evans la foto del día en medio de la autocracia pseudo electoral se abre una pequeña rendija para la transición es evidente que una campaña electoral tiene que ser sui generis y coloca además la fotografía con el afiche no le creas a nidmer en la política estaba a hacer la campaña electoral que sabe el que no saben los que no sabe el resto de las personas mira tú sabes que yo estudié con nidmer ay dios mío dale lánzate hermano estudié en la escuela de estudios políticos de la universidad central nidmer estaba unos semestres más adelante que yo yo entré después que él pero que yo sepa él ahora y que es experto electoral pero nunca ganó una elección en la universidad eso era de palo y palos no no pero esto marca quizás una orientación de cómo va a ser la campaña porque él habla de una campaña sui generis es decir no usted no hay un candidato que vaya a una tarima que vaya a una marcha cómo va a ser esa campaña porque yo no sé cómo va a ser la campaña del señor de este señor a través del programa a través de montaje de photoshop acuérdate de mí la mayoría de las canciones por inteligencia artificial artificial y yo sí sé que antonio carri hoy está en puerto cabello mañana pero de persona por afiche o no no en persona con y con gente bastante hablemos del fin de semana estuvo en carapita al día siguiente estuvo en antímano rodeándose de gente llevando un mensaje de reconciliación y de esperanza pero ahí está señalado por la oposición de que es un candidato de nicolás maduro bueno a la semana pasada el candidato de nicolás maduro quién era rosales ajá ahora esta semana es el carri esto es como el amenazado de la semana pues el reality show sí claro hermano esto es juego del hambre esto es el juego del calamar entonces cualquier cosa lo que puede pasar aquí hermano entonces bueno hay que tener un poquito de madurez política como dice como dice el programa que el español poquito de por favor un poquito pero cuéntanos entonces cuál es la propuesta electoral de carri porque ya es lo que te emociona de carri sí porque ya sabemos que del lado de urrutia no hay nada porque él no tiene capacidad de nada el que es un viagra al revés ya vaya a paréntesis explícame eso hermano no te genera entusiasmo claro claro pasa lo contrario es un viagra al revés aquí es lo que te emociona del señor de carri bueno fíjate el carri plantea primero educación yo creo que el sistema de educación venezolano está hoy una precariedad terrible o sea yo creo que nosotros tenemos que recuperar la escuela venezolana y hacer que la escuela venezolana sea el centro digamos hay la escuela venezolana llega a todos los rincones del país las sociedades las comunidades se pueden nuclear alrededor de las escuelas si nosotros potenciamos las escuelas y potenciamos la educación eso no es digamos no es un proyecto de hoy para mañana pero hay que empezar bueno yo creo burro martínez aquí en un programa con este señor dice que va está preparado para gobernar 12 años y 9 meses wow es un tipo con ambición yo veo que carri no tiene ambición como resuelve el problema de las alcaldías de las gobernaciones de los seis meses que les toca en el tema de empalme como tú lo relaciona ahí pero que es sencillo sencillo porque nosotros de ganar la presidencia como en efecto la vamos a ganar nosotros hay por supuesto que hay una mayoría de gobernaciones de gobernadores del oficialismo a casi como una mayoría de alcaldes del oficialismo y hay nada más que doscientos cincuenta y siete doscientos setenta y diputados del del chavismo del oficialismo versus 20 de la oposición por cierto gracias a la extensión de ese sector claro no ahora que nos toca gobernar con lo que está gobernar con ellos gobernar con ustedes nosotros tenemos que lograr una transición exitosa nosotros no podemos nosotros jamás vas a escuchar a este sector llamando a la persecución llamando a la retaliación llamando a la vez de vendetta nosotros lo que se ha querido convertir maria corina no nosotros tenemos la vez pero de la victoria a ver reinaldo fíjate lo siguiente pensando en esta presidencial después de la presidencial viene la regional y no sabemos si luego de esa de ese resultado bueno dos tres meses se la hace la regional que va a pasar en la regional en un escenario donde por ejemplo un ejemplo gane la revolución obtenga la victoria ese 28 de julio como quedaría la oposición de cara a la definición de las de esa unidad o de esos procesos y tomando en cuenta lo que le pasó a rosales bueno fíjate es decir la put se va a imponer nosotros vamos a trabajar para ganar ahora de ganar el oficialismo bueno lo que pasa que nosotros tenemos años años en lo que nos han vendido la batalla final la venta del final que sí que sí maria corina es que esta es una elección es más importante de los últimos 100 años bueno y si siempre han dicho la última cola y ya no basta han dicho lo mismo en todos los procesos electorales si por torpeza de la oposición por no lograr digamos articular en torno a un programa serio en torno a unas políticas sensatas logra maduro reelegirse bueno nosotros iremos como si pero como vela regional pero como en ese escenario como en la región haciendo oposición se va a imponer a le vamos a permitir la transición porque política la transición ordenada ustedes no tendrán problemas seguirán su vuelo que entiendo en decisión no la única transición es que yo me voy a poner más viejo es la única transición es que yo me voy a poner rosales rosales queda bueno quedó destruido prácticamente qué fuerza puede tener rosal en el estado azul ya a propósito nosotros estamos saliendo el domingo no pero aquí nos acaba de llegar una información entre extraña esta entrevista del mundo gonzález con blue radio habló de que su candidatura hasta el 28 de julio será provisional que ese día se dará la victoria de nuestra candidata o sea imagínate todavía siguen los problemas pero termina el chisme y colgó la llamada alegando una cita sin respuesta cuando se dio cuenta de la metida de pata pero les doy una semana para que maría corina le prohíba hablar o como la tecnología está muy avanzada él ahora va a tener que hacer entrevistas coordinadas y controladas donde él mueva la boca un mentirio artificial a veces que nosotros decimos que es el candidato chac gtp pero yo lo quiero reivindicar un momento muchachos vamos a hablar que el señor urrutia es un señor mayor yo no tenemos nada yo lo que creo es que maría corina tiene que algún algún problema con la venganza contra los abuelos porque ya fue corina lloris habría que revisar hay una cosa que se llama constelaciones familiares habría que revisar cómo fue la relación de ella con sus abuelos en serio fíjate algo yo creo que eso es hasta un irrespeto vamos a echar la película para atrás el señor urrutia el mismo día que se que se inscribió su candidatura tapa firmó una carta de renuncia el señor no está preparado ese señor él no se está disfrutando su proceso no el mundo gonzález no está disfrutando el hecho de que guau soy candidato presidencial porque él no estaba preparado para eso está sufriendo el síndrome de estocolmo y en este caso en particular las secuestradores maría corina totalmente totalmente a mí me decían estos días en las redes que tenía yo con contra del señor gonzález urrutia pero yo no puedo tener nada en contra de alguien que si no existe ahora que sencillamente yo no lo conozco pues como voy a tener yo algo en contra de alguien que yo no conozco sencillamente me parece que el país no está para inventos y para improvisaciones para un pendón el país no está para un pendón porque miren ella ya dijo con esa foto ella ya marcó cuál es la ruta aunque mañana lo coloques al en vivo ya esa foto marcó la campaña ella de ir para abajo porque ya por ejemplo lo de enigma me imagino que es como una con orientación ya te da una supuesta independencia que no existe no existe en ningún mira te te lanza al terreno de juego pero obviamente ella te está moviendo digamos cada momento quedan como movió la primaria como diseño a la primaria porque ella como diseñó a corina yo hagamos hagamos si ella es tan democrata democrática como ella dice tan demócrata si ya tiene todo ese apoyo que todo el país está con ella porque ella no permitió que la primaria fuese con el cn para comenzar por allí porque ella entonces si el tema es ganarle a maduro porque ella no apoyó a rosales que era un candidato potable un candidato que ya estaba inscrito potable que parte con una serie de votos del bolsillo el estado tiene el igualmente más importante yo no subestime nunca rosales esto nos empieza a llevar a una de las conclusiones del programa de hoy que es que el plan no es electoral porque si el plan es electoral la señora desde el primer día hubiese construido esta gran alianza porque ella sabe desde el primer día que ella no va a ser la candidata ella sabe desde el primer día que ya no iba a estar en el tarjetón electoral y había cinco candidatos inhabilitados que no podían lanzarse y obviamente estaba transitando por como dice el señor bukowski la senda del perdedor total tú no vas a una contienda sabiendo que tiene unos tiros en la pata con algunos candidatos ahora reinaldo la pregunta porque de aquí el 28 de julio con la presión que le están metiendo a ese señor más aclaro ustedes saben que siempre lanzó algo en el programa bueno en este de una vez señor fiscal tareguín ya sabe si al señor edmundo le pasa algo por el estrés por la presión que le están metiendo no es un señor mayor es un señor que lo pueden infartar en cualquier momento maria corina es la autora intelectual de ese crimen de una vez la estoy denunciando porque eso no se hace es más eso no se le hace un país que ciertamente yo a diferencia quizás de pedro de michel yo sí reconozco que hay un país que quizás está buscando decantarse por un cambio yo sí lo reconozco yo no lo niego pero eso que ella hace eso que hace esa oposición es un irrespeto para la población opositora que si quiere cambio o sea ahora más bien ese sector esa población frente a la burla de maría corina debería entonces pensar muy bien que ese no es el liderazgo que ellos necesitan tener y que ese no es el liderazgo que ellos necesitan respaldar tú qué crees que va a ser maría corina pues yo sí siento que ya tiene una carta o la manga cual crees tú que podría ser estamos especulando bueno no lo sé de verdad que la digo maría corina ha tenido siempre un discurso ambiguo siempre contradictorio ya dice hoy una cosa y mañana sale diciendo otra en el 2000 hace poco decía que el que esto era una farsa que las procesos electorales una farsa electoral sin mí no hay elección votar que después dijo que en ella no había elección y bueno siempre ha ido en ese proceso de de contradicciones no entiendo todavía como en 2016 dijo a este régimen le quedan minutos y segundos si después andaba con la cosa del quiebre y bueno mira ya para culminar este programa que nos une y que nos diferencia y a qué le podemos apostar los venezolanos en esta digamos en este trasegar que va a pasar de lo electoral porque todavía nos queda mucho mucha vida que recorrer y muchas cosas que pasar bueno nos dice no nos unen primero lo que nos une nos une ser venezolanos a amar profundamente este país a querer lo mejor para las futuras generaciones querer que este país renazca que este país florezca querer que este país sea próspero que el que querer que haya abundancia querer que el pueblo venezolano viva bien eso yo creo que nos separa nos separan visiones distintas de cómo hacer las cosas pero eso no tiene que ser para para alarmarse para odiarnos eso es producto eso eso por el contrario es para enriquecer un debate y aportar entre todos y buscar las soluciones en conjunto para para que el país para que el país avance a ver a pesar de que ya está cerrado el laxo de la modificación usted descartaría quizás una alianza a pesar de que no vaya a aparecer en la tarjeta con factores por ejemplo como como este de 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 acción democrática de de del otro de señora del museo mal de vertucci del conde del guacharo eso está descartado no yo creo que no yo creo que todo es posible yo creo que está ahorita no está planteado en este momento nosotros seguimos adelante con nuestra campaña o sea burro martínez no se va a comer a antonio carlos en el ámbito de las alianzas electorales de hecho yo creo que la única creo no estoy convencido que la única candidatura opositora que está en la calle recorriendo el país de antonio carlos como le voy a decir eso al burro martínez por ejemplo el conde del guacharo porque no apoyan a lidiar con el pastor y fíjate yo yo fui adeco toda mi vida a lo mejor por eso que no lo apoyo porque es una alianza histórica otra vez copé y con candidato propio eduardo que bueno este yo no tengo nada en contra del guacharo yo lo veo desdibujado y se hace que hace cuando salió la candidatura del conde del guacharo yo dije bueno este a lo mejor podría convertirse un outsider y creo que venía creciendo muy bien pero creo que hizo todo lo que no había que hacer creo que cometió muchísimos errores se metió en la primaria primer error se salió de para mí era el segundo error después se fue tercer error después vino pero no habló cuarto error todo lo que vamos a seguir recomendando esos tips tienes que pagarnos claro nosotros podamos asesorarte porque no es la cosa de la vida no son de grata esconde el guacharo por favor que la recagaste mil veces la carta de renuncia la carta de renuncia del mundo bueno en el mazo ayer diosdado dijo que había una copia por ahí yo creo es más estoy dispuesta y les propongo usted hagamos un rally un rally viste esta competencia donde uno va buscando pistas para llegar a la yo creo que yo tengo información de que hubo ahí como una especie de reunión y la quemaron como cuando hacen las lojas como cuando teresa alvánez que quemó las primarias los cuadernos inmediatos inmediato qué pasaría si el tcj anula la tarjeta de la mud puede ser todavía eso está corriendo eso es una posibilidad es una posibilidad ese recurso lo interpuso ratti 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 jose brito creo ratti le dice la gente que te pasaste de rata ratti si eso eso es una posibilidad real eso está ahí yo lo puse en estos días yo sé qué pasa si el gobierno así como digamos hecho por tierra la candidatura de la doctora llory hace lo mismo con la del señor el mundo bueno pero en este caso porque porque o sea que qué pasa en ese caso ahí está en riesgo lo plantea enseguida esperando 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 el paso yo lo dijo hoy lo dije en la entrevista lo dijo una rueda de prensa formaría parte del acuerdo de barbao mira fíjense fíjense algo ellos ya ellos no les importa por lo menos en el caso de maría corina ya maría corina no le importa qué suceda si si se diera de baja si se auto diera de baja porque hay que usar bien los términos la tarjeta de la mud tiene una cantidad de digamos obstáculos legales por los cuales se podría perfectamente hacer valer la ley lo que pasa es que obviamente se va a tomar como una retaliación política porque ese sector de oposición casi nunca admite sus errores o sea algún hay argumentos de ley para eliminar la tarjeta lo hay muchísimo muchísimo lo hay lo que pasa que claro lo van a tomar como tema un tema político pero eso es lo que mejor le vendría a maría corina porque lo que yo sí creo es que las que ya tiene bajo la manga es el de la ilegitimidad la dictadura la amenaza te vamos a inundar si pierde si gana maduro lo vamos a inundar con 10 millones de migrantes pensó que se que se bueno se quitaba ese peso encima dándole el apoyo a maría corina pero resulta que es peor no la factura la paga él yo espero que de verdad no no hagan lo de la tarjeta de la mujer pero yo espero que la dejen correr tú quieres que cari le gane ya claro pero dije al mundo que le gane al mundo de maduro también este hermano no creo pero fíjate una cosa yo creo yo espero que no lo hagan porque ese sería el digamos el la excusa perfecta para maría corina para llamar antes de irnos hay un temita ahora disculpa indira yo yo he postulado varias veces por avanzada progresista el proceso de postulación el tema de la clave el cn estos y sé que cuando que cuando una postulación ya que hay postulaciones primarias y adherencias en este caso la adherencia son las de un nuevo tiempo y la mpb y la postulación primaria de la mud si eliminan la tarjeta de la mud que pasa con las adherencias no se vienen para deba se vienen para abajo aunque todavía yo tuviste la carta firmada por rosales que lo viste de la renuncia si tú te vio la firma rosales y bueno porque yo no la vi pudiera pasar bueno él la publicó ahí la jugada maestra del oráculo de elfo yo sí tengo una y la voy a dejar aquí en la mesa yo a mí me gustaría preguntarle al rector elvis amoroso si en el expediente de postulación del señor edmundo está cumpliéndose el extremo del artículo 67 que te exige que tienes que tener como un acta donde todos se ponen de acuerdo para proclamarte se pusieron de acuerdo 10 en la torre menegrana pero es que yo estoy yo yo te apuesto a ti que eso esa carta no existe porque porque siempre fue inscrito como un candidato tapa ellos no se preocuparon por cubrir todos los extremos de ley el problema es que vamos a lo de siempre si las instituciones se imponen si el cn tomó una decisión o el txj tomó una decisión entonces van a salir a chillar así que nos quieren la dictadura el régimen mira tenemos que irnos ya esto es juntos pero no revueltos con el señor reinaldo si fuentes de avanzada progresista es tratamos de ponernos de acuerdo no nos pusimos de acuerdo en alguna cosa él sabe que le toca seis años más de chavismo dice que me va a ganar yo no no creo pero bueno cosas estarán pasando por ahí en el ámbito de la política una conversación potable oposición potable una transición ordenada que el chavismo yo creo que esta es la oposición moderada que nosotros estamos empoderando además y la única diferencia entre esta oposición y la oposición extremista entre guista y si falla es que esta oposición y esto es una crítica constructiva y quiero que te la lleves además es que esta oposición no tiene el lobby internacional que tienen aquello es el único que hace daño platica es bueno es que el lobby depende de plata porque para hacerlo bien necesita mucho 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 70 millones nada más el presupuesto de la asamblea nacional mucho dinero se necesita entonces yo sí creo que bueno tenemos que seguir avanzando vamos a ver esto sigue avanzando y progresando esto sigue a mira el lema esto sigue avanzando en la venezuela yo creo que nosotros tenemos que tendremos que seguir siguiendo o sea siguiendo la senda de la madurez siendo muy maduros haciendo muy adesentados no vale porque además en algún momento determinado nos crece el bigote y no sabemos entre la madurez entre la madurez del señor pedro carvajalino y el avance el señor reinado así fuente este programa se acabó porque esto es juntos pero no revueltos nos vemos chau sí conectado con nosotros a través de venezuela news www punto venezuela guión news puntocom y